Hola, hola a todos. Bienvenidos de nuevo a mi canal, mi canal de poesía. Hoy les voy a compartir algunos poemas de Metáforas de dos mundos. Es un poemario de más o menos 30 poemas. Tiene algunas ilustraciones mías también y la carátula también es de mi autoría. Para que la vean bien. Bien, como siempre pueden encontrar mis libros en mi página web. Mi página web está aquí en la descripción de este video. Lo van a encontrar en formato PDF. Lo pueden descargar, es completamente gratis. Están también mis libros de ilustraciones. Y las donaciones son bienvenidas. Pero también es bienvenido que los lean, lo compartan, lo comenten también. Me pueden dejar sus comentarios aquí. Me encantaría saber ustedes también si escriben, leer un poco la poesía de ustedes, si tienen algunos videos o cualquier otra forma de arte que utilicen ustedes para expresarse. Me encantaría. Hoy tengo dos poemas, dos poemas de... Bueno, un poema, porque los poemas son un poco largos, así que voy a leer solamente uno esta vez, pero manténganse en el tanto que voy a estar publicando, tratando de hacerlo una vez cada día. Pero bueno, manténganse en ahí. Este es Metáforas de dos mundos, mi poemario, y el poema que les voy a compartir se llama El espíritu de la montaña. Vi el espíritu de la montaña, ese que tiene piel de mujer, una piel suave pero resistente, unos senos enormes, un vientre abultado, ríos dulces que saben a miel cuando el amor los llama. Vi el espíritu de la montaña hoy. Se llama vida, se llama muerte. Parecía una mujer madura de ojos grandes, de heridas profundas, rostro curtido y manos fuertes. Me llamaba, me gritaba, abrió la boca para besarme. Se tiñe de azul, de roca, de musgo, a veces de nieve. Vi el espíritu de la montaña hoy, ese que te devora y enamora, que te quita el aliento cuando en profundo silencio su grito te penetra el pecho. Hoy vi el espíritu de la montaña. Es una mujer salvaje que recorre la tierra para que no la encuentre nadie. Gracias y pues nada, espero sus comentarios. Metáforas de dos mundos. Chao, chao.